¿El playoff es lejos o no? Vamos a ser formales ahora, ¿no? ¿Qué tal? ¿Por una vez? Sí ¿Qué tal? Estás ahí Bien Tengo ahí un poquito la espalda, pero normal ¡Eh! ¿Qué onda? Muy bien, ahí era, ¿eh? Yo sí Muy bien Homiguito Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien ¿Cómo va eso? Van a parar la costumbre, ¿eh? Es que tú querías pintar la misma que el otro lado, ¿no? ¿Para qué me tengo que poner igual? Tengo que compensar Un poquito resfriado Pero bien ayer, ¿eh? Luego tienes que meterme en tatuaje Sí, me voy a tener que tatuar toda la pierna ¿Por qué? Entre cicatrices Sí, pero algo tengo que hacer A ver, porque me gustó ayer ahí Muy bien Los córneres, todos olímpicos, ¿eh? Todos olímpicos ¿Qué digo, cabrón? Y todos entraban, ¿eh? Sí Bueno, vamos a cambiar Muy bien, animal A ver Uff Era normal que en algún momento había que sufrir No iban a estar todo el partido jugando muy bien Ah, chaval, podíamos haber jugado ayer Pero no entraba ni... 700 minutos, ¿eh? Ibamos a estar ahí, ¿eh? No metía ni una Muy bien Estamos bien Muy bien Seguridad Pena la de estoico está así, ¿verdad? Sí Y ahí se hubiese terminado Sí O por lo menos la segunda parte... Nosotros... Terminar así nunca, o sea, no Terminar no Pero hubiese sido la segunda parte mucho más cómoda A ver, estoico... O la de Kike si llega a pillar portería, chaval La de Corpas Vaya, vaya... La de Corpas que va pasando Sí, al final tenía el balón, pero las ocasiones... Sí, está grabando ahí Después... No, 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 no Por favor, que esto... Quinta caché ¡Bien! ¡Bien! Que se vaya ahí sin comida ¿Eh? Que se vaya ahí ¿Robertino? ¿Quién? Acá estoy... ¿Cómo están mis colegas? Limitado ¿Y ustedes? ¿Feral? ¿Me vendáis? ¿Los tobillos? ¿Me vendáis? ¿También no te quedas? ¿Salís ya del tirón, Robert? ¿Con el ártico? Pues no sé No, tendrían que ir al gimnasio, ¿no? No tengo ni idea Ahí Llega, Llega Llega Tengo mi cuerpo a cabo Díselo acerca a Francio Díselo acerca a Francio Díselo acerca a Francio ¡Oh! Y lo sacan ahora Estamos en directo, ¿eh? ¿Me estás matando ahí? Ya, ahí, aguanto Ahora ¿Cuál estás? ¿Cómo estamos? Muy bien No, están haciendo reportaje porque es milagroso que tenga estas rodillas Cuidado 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 porque te puedo Te puedo liquidar O sea Te puedo liquidar Te puedo liquidar ¿Vieces? 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 En el campo todo ¿Vieces? Sin incidencias. El campo le pegó un sprint ahí. Sí, al principio... La verdad que llegamos a donde él y pensábamos que era algo más potente. Eh, eh. Calidad, calidad. Pie abierto, ¿no? Sí, pero sale fuerte. Buenas. Cuidado con lo que vas a decir, eh. Cuidado con lo que vas a decir, no critiques. ¿Todo bien? Cuidado con lo que vas a decir. ¿Cómo va el caballo este? Bien. Y de comodina estoy ahí. Jugando los entrenamientos. Me hice el pelo de velocidad, viste. Jajaja. ¿Eh? Bien. No, no, no. Eso no. Lo que no sé es si voy a hacer la carrera ahí... Antes o después. Si voy a salir al campo. Y voy a hacer saltos y todo. O hacer la media hora porque el otro día era fuerza. Puedes hacerla después, eh. Sí, ¿no? Sí. Un poco de fuerza de calentamiento antes. Sí. Bueno, mejor. Igual sabes, me he cansado. ¿Dulo? Sí. Un doble. Manténla ahí. A ver, diciendo tú, ¿vale? 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 Está un poco ahí. Ahí. Vale. Auro, buenos días. Acá estoy. Estoy en el reality. Se cortan cosas, ¿no? Me imagino. O sea, que si le digo algo fuera de lugar... Jajaja. No, peñadito. Si no me peino así, parezco que tengo 12 años. Eso tampoco lo pongan. No se puede. Eso sí. ¿Cuándo lo suben esto? Ya está.